Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, una explosión, una micro explosión, pero vamos a ver qué niveles podrían ser óptimos si llegamos y pasamos. ¿Cuál es la pena? ¡Qué viernes! Esa es la pena, la única. Bueno, pena para el mercado de Bicriptomonedas, fantástico para el resto que está currando y, oye, pues tiene unos días de descanso. Así que, bueno, en ese aspecto, tranquilidad. Hoy me preguntaba alguien, oye, ¿por qué la gente tiene tanto miedo a las criptos? ¿Por qué la gente...? Básicamente porque, evidentemente, ya sabemos todos que se han demonizado, pero yo creo que es más bien miedo a lo desconocido. Y el miedo a lo desconocido lo que hace es quitarte oportunidades. Sobre todo porque cuando tú vas hacia algo desconocido o cuando empiezas a trabajar con algo desconocido, estás generando una aventura nueva, una forma nueva de actualizarte, de expandirte, de conocer cosas diferentes, de evolucionar. Evidentemente, la digitalización del mundo, bueno, pues que ya comenzó años A, yo empecé con los Spectrum, yo creo que muchos de los que me escucháis comenzasteis en la informática con los Spectrum, otros con los Amstrad, posteriormente fuimos evolucionando hasta los 286, 386, los 486, aquellas pantallas de fósforo verde de los 80, 86. Evidentemente, el futuro del dinero pasará por ser digital. ¿Cuál es el problema? Que a los que no desconocen, bueno, a los que desconocen, los que tienen más desconocimiento, no les da miedo entrar en un mundo digital, porque ya les han preparado, sobre todo muchos de los jovencitos, y perder, y perder el anonimato, perder su propia privacidad, perder la intimidad. También porque muchas veces todavía son demasiado jóvenes. Por otro lado, los que sabemos los peligros que eso conlleva, hombre, miedo, lo que se dice miedo, no, pero si intentamos, oye, pues buscar que, joder, no nos puteen. Al final, como los políticos van a hacer lo que les dé la gana, nos van a putear, nos van a joder, pues tenemos que buscar formas de tener esa privacidad. Y parece, parece, o intentan hacer creer a la gente, que Monero, si haces ciertas cosas, se descifra. Tu, 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 tu. Y ahora lo vamos a ver. En fin, comenzamos. Bueno, 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 pues ya estamos aquí. Primero, el próximo mercado, el cista de criptomonedas, si hay frente al anterior, este factor parece ser que sí, hombre, sabemos que va a ser diferente. El anterior ya ha sido diferente, ¿vale? Versus otros. Es decir, ha habido menos volatilidad, no se ha llegado a puntos tan altos, tampoco se ha llegado a puntos tan bajos, ¿vale? Evidentemente, todo esto va generando un canal diferente, un canal más suavizado. Y esta es la, pero además, bueno, pues irán cayendo con las nuevas normativas, irán cayendo muchos tokens, se hará una, bueno, pues una limpieza importante que nos vendrá muy, muy bien el mercado. Fijaos que yo digo siempre, y en la escuela es una de las primeras cosas, ¿no? Especialízate, coge cinco, diez valores, punto. ¿Para qué queremos dos millones? Hombre, tener cientos, cientos, te lo compro. Pero dos millones, me lloro, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Pero bueno, está bien que todo el mundo tenga la oportunidad. La tierra de las oportunidades ahora no es tierra, es digital, está en la blockchain. Bien, las fuerzas del orden descifraron la moneda de privacidad. ¿Monero? Lo preguntan. Es complicado. Bueno, pone, dice que si cambia monero, Bitcoin por monero con frecuencia, podría filtrarse cierta información. No se lo cree, no se lo cree ni harta de chocolate. La paquete esta, la Silvia Primer. No se lo cree. Lo único que vas a conseguir es que de Bitcoin aquí, pues algo cambia. Pero lo vas a cambiar ¿dónde? En un exchange. Y luego la cuenta de exchange van a... O sea, de verdad, yo no sé, no sé. Se han vuelto un poquito locos. Y yo no creo que se han vuelto locos. Lo único que están intentando... meter miedo a la gente. ¿Vale? Como siempre. Esto es lo de siempre. Entonces, bueno, a principios de esta semana, un artículo de la publicación finlandesa MTV. Afirmó que la Oficina Nacional de Investigación, KRP de Finlandia, había logrado rastrear las transacciones realizadas utilizando la criptomoneda Monero. Que preserva privacidad. No se lo creen ni harto de chocolate. Sin embargo, es poco probable que Monero se haya visto comprometido. Dijo a The Crypt. Un ex miembro del comité del fondo Magic Monero. Si la primer dijo que los investigadores probablemente pudieron rastrear algunas transacciones debido a una seguridad operativa defectuosa por parte de los usuarios, no de Monero. En lugar de que Monero se hubiera visto comprometido. Es decir, al final, si tú tienes una wallet X y vas a un intercambio X en el cual siempre estás cambiando Bitcoin por Monero para hacer desaparecer ese dinero. Pues claro, es tu wallet de Bitcoin la que se compromete y a partir de ahí van a por ti. Pero nada más. O sea, si lo haces como Dios manda, que no es así, evidentemente. Monero, transacción de Monero. Afuera de Monero. Adiós, adiós. Claro, transacción de Bitcoin a Monero por aquí, por ahí. Si ves por el mismo canal, pues pasa lo mismo. Entonces, no es Monero el comprometido. ¿Vale? Es aquí. Debido a una seguridad operativa defectuosa por parte de los usuarios. No Monero. Si tienes cuidado con tu seguridad operativa y sigues cambiando entre Bitcoin y Monero, podrías filtrar cierta información. Le dijo a The Equip. Los reguladores podrían utilizar este error para afirmar que pueden rastrear Monero. Los cojones. Los reguladores no pueden rastrear Monero. Pero podrán rastrear a Pepito que cambia Bitcoin por Monero siempre por el mismo canal. Y sin seguir ciertas normas básicas. Muy básicas de seguridad. Y cuidado. Podrías filtrar cierta información. Y esa cierta información, que no te dicen, evidentemente, para que no la sepas, y tengas miedo. Pues ahí lo tenéis. En fin. Pamplinas. Pamplinas. Bueno, ¿qué ha pasado hoy por los mercados? Pues mira. Bueno, nada. El Nasdaq es que lleva un máximo y está retrocediendo. Hasta, bueno, zonas que creemos que irán. 17.000 puntitos. Bitcoin. Bomba. Pim, pam, pum. Toma la casitos. ¿Veis? Como no hay que salirse de ciertas operaciones. ¿Veis? ¿Vale? Entonces, hemos cerrado una operación muy buena. A partir de aquí. De futuros, claro. A partir de aquí. Para mí. ¿Vale? Y yo hablo de mí. Como mí, me. ¿Vale? ¿Qué me interesa? Me interesa mucho dónde está el RSI. Cómo se puede mover y hasta dónde. Esta línea no, porque la que tengo dibujada está... ¡Pap! Es de diario. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues todavía le queda un poquito para llegar a ese tope. Ya hablamos que era una posibilidad más que probable. Ahora, en cuatro horas, si lo ampliamos y nos vamos a cuatro horas, ¿qué nos interesa? Para, pa, pa, pam. Pim. Pam. ¿Vale? Todavía tenemos recorrido. ¿Dónde creo yo en mi humilde opinión y defectuosa muchas veces que podemos ir? Pues a la zona de 43. Es decir, toda esta zona que sirvió de parada para seguir cayendo, pues ahora debe servir de resistencia, que no es ni más ni menos que la zona de la parte superior del TP2 que tenemos marcado tiempo A. Normalmente, si yo pierdo el TP2, tendré que ir a retestearlo. ¿Vale? Termino de retestearlo y, si es bueno, podremos ir a la alza. Y si no es bueno, que es lo que yo creo, yo sigo trabajando en lo mismo, seguiremos a la baja y nuestra zona de trabajo seguirá siendo la misma. No cambia absolutamente nada. Ahora bien, si es buena, pues tendremos que adaptarnos. Y seguir, hasta no pasa absolutamente nada. Como digo siempre, no os volváis locos. Lo que es hold, es hold y está. Lo que es trading, que es el diferencial entre lo que tengo, dónde estoy y lo que puedo conseguir. Con lo cual, me da igual que el precio sea 42.700, me da igual que el precio sea 48, que sea 50 o que sea 32. Lo que me importa es que el momento sea adecuado, porque es un Bitcoin o es una transacción, en el valor que sea, que yo voy a comprar ahora para vender pasado mañana con el mejor porcentaje posible. Ya está. Entonces, da igual el precio, no os empeñéis. Porque da igual. Y si lo ajustáis, pues os pasa como al mar de uno. Que, bueno, pues hoy hablando con un alumno, genial, la verdad es que ha sido maravilloso. Eso, pues a veces pasa, es una persona muy perfeccionista, que va muy tal, y por ir a dejarlo en el punto exacto, no entras. Entonces, date márgenes, date márgenes, porque el marcado no es 1, 2 y 3. Es más flexible, es 1, 1,5, 2, 2, 5, 2, 8, 3. ¿Vale? Así que dale esa alegría a tu cuerpo, Macarena. Bien, de momento esto, respecto a Bitcoin, para mí la resistencia está en la zona de 43, aproximadamente. Soporte, pues los zonas, esta zona que hemos hecho de mínimo, no el pico, ¿vale? El pico está bien, pero yo creo que el soporte está en la zona de 39, 900 más o menos, que si la perdemos, pues volveremos otra vez a TPC, que es ATPC, a tomar por culo. Bien, el Total Market, recuperándose. Recordemos, tal vez como decir, esto está como Bitcoin, está a la espera, y en el momento que rompa abajo o rompa arriba, ¡ping! De momento ahí está, retestear, ¿qué? Pues la zona de los 0.60. Hay que... Y retestear esta zona, ¿qué significará? Pues llegar a esa zona de 43. ¿Qué más tenemos? ¡Ay, Dios mío! La dominancia de Bitcoin, ¡boom! Se ha disparado, es decir, está entrando dinerito en Bitcoin. ¿Cómo están los demás? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa? USDT, 4% a la baja. USDC, 3,56% a la baja. ¡Coño! Subir está subiendo más USDC cuando suben, y bajar está bajando más USDT cuando bajan. Algo está pasando ahí, ¿eh? Bueno, con esta observación, de momento tenemos a Bitcoin subiendo medio punto en dominancia del mercado. Cuidado, eso es mucha dominancia. Bien, bien. Bien, ¿y qué genera esto en las altcoins que Bitcoin suba y su dominancia suba? Pues que habrá de todo un poco, pero como norma general, contra el dólar, no contra Bitcoin, contra el dólar, ¡bueh! Está vendiendo arriba. Entonces, vamos, bueno, el dólar está, pues eso, que nos ha dado ese respiro, porque esta mañana estaba más verde. Y las altcoins, bueno, pues, recuperando, recuperando un poquitito. Ahora bien, yo os pregunto, a lo mejor estoy un poco zumbado, ¿este movimiento hace ya que nos vayamos a por el máximo anterior? No, ¿verdad? Este movimiento tampoco lo hizo. Este movimiento, que es incluso más grande, tampoco lo hizo. Este, que es mucho más grande, no lo hizo. Porque este sí lo va a hacer. Cuidado, ¿vale? Por otra parte, por la parte más negativa, que es poca, gracias a Dios, tenemos los cortos de Bitcoin bajando un 26%, tú de mierda, se van otra vez. Bueno, ya cada uno que actúe como crea conveniente. USM, root, library cage, tier maker, un 81%, algo bastante normal, después del movimiento que ha estado haciendo, a pesar de que otras han caído y ha subido, muy, muy bien. Es tremendo, lo está haciendo muy bien. Bueno, ya estamos por debajo, incluso del 2%, o sea que nada, nada, nada que podamos decir. Vamos a ver ese punto. TRIAS, 20%, Bumba, ZRX, 20%, Bumba, esta mañana estaba en un torno a un 10%, ahora en un 20%, justo llega a la resistencia, ¿vale? Pim, pam, 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 a ver si la pasa, si el mercado se lo permite, SAI un 18%, CFX, TRB, 16,02. Bueno, ahora, volvemos a la pregunta de antes, ¿vale? ¿Este movimiento hace que TRB se vaya a ir al máximo? No. ¿Y si este no lo hizo, que es más grande? ¿No? Si esta vela, que fue bastante más grande, no lo hizo, ¿por qué lo va a hacer este? Para que eso se produzca, tendremos que empezar a tener estructuras, que nos digan, oye, sí, de momento la estructura es un máximo, un mínimo, un máximo descendente, un mínimo descendente. Ya está, esa es la realidad, ¿vale? Disfrázalo como quieras. Polis, cachetía, que no conseguimos comprar más abajo de 0,25. 0,35, tampoco vamos a quejarnos, ¿vale? O sea, tampoco es toda cuestión de quejarse, porque la compra está muy bien hecha, así que fantástico, ¿vale? Recupera los 0,35. Si el mercado se lo permite y rompe esa línea de tendencia, ya sabéis que vamos a hacer un pepinazo interesante. RIO, un 13,69. Mola. Pum, también está en cartera, así que guay. Super CCHR, un 12,46. Este sí que está tocando ese máximo anterior. Y son, bueno, cositas que nos van dando indicaciones, ¿vale? Ordi, igual, intentando recuperarse, tres cuartas de lo mismo. ¿Este movimiento va a hacer que se vaya por el máximo? No, no, simplemente es un movimiento más. Mañana, sábado, recordar, sábado, sabadete, suele ser día de altcoins, y más cuando nos dejan así, así de golositos. Vamos a ver cómo cierra Bitcoin, que es importante, y una vez que cierre, si luego se genera un gap, si no se genera un gap, y bueno, pues tiene toda la pinta de ir a por ello, ¿vale? Ir a hacer un buen sábado de altcoins, así que tenerlo en cuenta, sobre todo si tenéis ventas, dejarlas puestas. Ojo. Nakamoto Games, 9,41, también, muy bien, a por la resistencia, justo. Nier, también, tres cuartas de lo mismo, resistencia, rompiendo. Rune, 8,80, ¿vale? A ver si llega a esa zona de resistencia, lo están haciendo muy bien. Phantom, mucha gente en Phantom, 8,62, tres cuartas de lo mismo, recuperando muy bien. Y vuelvo a la misma pregunta, llega un soporte, lo ha tocado un poquitito, ¿vale? Y este movimiento hace que ya nos vayamos al máximo anterior, cuando no lo ha hecho este, cuando no lo ha hecho este, cuando no lo ha hecho este. Y me diréis, ¿por qué eres tan pesado? ¿Por qué dices todo el rato lo mismo? Pues muy sencillo, porque hay mucha gente, AVAX, muy bien, INJ, bueno, INJ está maravilloso, está tremendo, está peleando justo línea de tendencia, pim, pam, pam, reboto, y aquí me quedo, con todo el pototo. Solana también, muy bien, o sea, la verdad es que está el mercado fantástico, enhorabuena a los premiados, y sobre todo, a los que estabais ahí, que me pega un pasmo, bueno, pues ¿por qué digo esto? Digo esto porque demasiada gente dice, no nos vamos a Bitcoin para arriba, pues a Bitcoin para arriba, cuando rompamos esta zona, podremos pensar en esa posibilidad, pero este movimiento, ¿vale? ¿Por qué narices va a ser el que rompa todo eso? Si nos vamos a diario, también, ¿vale? Está muy bien, está abrazando toda esta zona, pero hasta que no rompamos esta, este máximo de aquí, al cierre 43.162, nada, de verdad, que luego llega, hace esto, y hace uuuu, y dices, ay, era una trampa de paratoros, yo no he caído, ¿eh? Habéis caído todos los demás, pero yo no, aquí el que cae, cae todo hijo de vecino, ¿vale? Menos, bueno, menos listos, en fin, eh, cuidado, ¿vale? Cuidado porque pasan cosas, y luego, eh, toda esta zona que hay aquí, ¿veis? Toda esta zona que hemos acumulado, pum, intentamos ir a laza, no hemos podido, volvimos a retomar esa zona, es una zona que va a ser una resistencia ahora importante, a mí no me importa que Bitcoin baje o que Bitcoin esté lateral, bastante tiempo en esta zona, sería, sería maravilloso, ¿por qué? porque al estar lateral en una zona, lo que hace es que todos los indicadores que decimos, se relajen, se relajen lateralizando, lateralizar, eh, no es exactamente igual que corregir, pero es muy similar, y hace que todos los indicadores se relajen, que el mercado también, y genere una zona de acumulación muy potente, que después hará una explosión, bum, en el precio, así que vamos a estar atentos, si es lo que va a generar, pero también estar atentos por si lo perdemos, que yo no quiero víctimas, por favor, ahora, puntos importantes, no están aquí, ¿vale? si puede y pasa, fantástico, si no puede y no pasa, ¿vale? tenéis en cuatro horas también, la línea, que estamos bastante cerquita ya, vamos a ver qué pasa la semana que viene, el fin de semana, lo que pase no es relevante, a no ser que se haga un escape del 10%, ¿vale? Así que bueno, no me rollo más, chicos, chicas, como digo siempre, es pasar un maravilloso fin de semana, guardar esa liquidez, que las oportunidades todavía tienen que venir y que la paciencia nos acompañe, chao, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!